Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta.